Y yo empecé a organizar este campeonato hace dos años. Le hemos dado muchas vueltas, he formado un equipo del que estoy enamorado. Pero a veces se nos olvida la historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y para que no se nos olvide, hemos creado, que en realidad no lo empezamos nosotros, pero hemos creado el Hall of Fame de Spanish Beatbox. Y hoy vamos a entregar el primer premio a la siguiente persona. There's a fire starting in my mouth. El ganador del primer campeonato nacional oficial de Beatbox dentro del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Este año ha sido... ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Marcus, por favor, acompáñanos! ¡Por favor! ¡Marcus! Necesito a Ali por aquí. ¿Podéis repetir? ¡Ah, lo tienes ahí! De acuerdo, vale. Esto es para ti. Espera, coge... Esto es para ti. esto es para ti para tu carrera y para que ojalá te volvamos a ver enlazado de alguna manera con todo esto pero pero hay una pequeña cosa más que tenemos para ti y es que todo esto empezó con Sonorosapiens ¿verdad? y esto empezó con Sonorosapiens y tú ganaste la competición con la camiseta de Sonorosapiens, querido así que disfruta de tu legado ¡Leyenda! 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 ¡Leyenda!